La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Bienvenido a nuestro programa La Biblia para Todos. Este programa tiene el propósito de acompañarnos en un estudio diario de la palabra de Dios para que de esa manera esta palabra que viene del Señor mismo sea edificando, reavivando nuestra vida momento a momento. Estamos en el capítulo número 6 del libro de Mateo. Quisiera darle también un agradecimiento por sus oraciones y por la permanencia a este programa así también como a los otros programas de Soma Visión. Hemos avanzado en los primeros versos. El día de ayer avanzamos por los versos del 1 hasta el verso 18 y hablamos de tres tópicos en especial. El tema de la limosna, el tema de la oración y también el tema del ayuno. Todos con un propósito de glorificar a Dios, de buscar no tanto lo que se mira, lo que el hombre vea, sino realmente lo que no ve. Dios mira el corazón más que las expresiones que tengamos y cosas similares. Al finalizar dijimos que el Señor mencionó que hay una recompensa para aquellos que actúan de esa manera, como con una máscara dijimos. Pero vamos a avanzar ahora a partir del verso 19. Continuamos con el tema de Jesucristo, llevándole al ser humano a una realidad de contemplar cuál es la situación en su vida y también cuál es la respuesta de Dios para aquellas situaciones. Vamos entonces con el verso número 19. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que, primero busquen al reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mis amados hermanos, regresamos para mirar uno de los temas muy controversiales, no solamente en los tiempos de Jesús, sino también en estos tiempos. Lo que Jesús está mencionando, hermanos, es algo que va de una u otra manera a desafiar la estructura religiosa del tiempo, pero también la estructura política y económica de la nación de Israel. Por una parte, el énfasis de Jesucristo es que no haya un énfasis en hacer tesoros aquí en la tierra. El énfasis de Jesucristo es que el hombre, que el ser humano tenga una proyección realmente de lo que va a ser válido, de lo que va a trascender a esta tierra. Hermanos, de una u otra manera, el tiempo de Jesús es un tiempo motivado por la riqueza como sinónimo de la bendición de Dios para aquellos que obedecen. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, el judío entendía que la prosperidad económica era una muestra clara de que Dios estaba bendiciendo a aquella persona. Y los pobres, aquellos dejados de la sociedad, son aquellos que habían tenido la maldición de Dios. ¿Qué manera más errónea de entender la bendición y maldición de Dios? Cuando el dinero no se torna en una bendición en sí mismo. Es decir, no es el fin en sí mismo el recurso económico. Esto es importante, hermanos, porque cuando trabajamos, cuando hacemos negocios, cuando hacemos relaciones, en medio de nuestro trabajo, de nuestras actividades, ¿cuál es el énfasis en su corazón? ¿Está usted trabajando para ganar dinero simplemente e ir haciendo una estructura de su familia, una estructura, me refiero al sentido económico? Es decir, tener una buena casa, un buen carro, que no está mal desde una perspectiva humana. Es decir, el tener recursos para nosotros, para poder desarrollar la familia de una manera buena, la iglesia o los diferentes realidades, no está mal. El problema es cuando nosotros ponemos nuestro corazón en aquello, así como lo puso el pueblo de Israel. Ahora, en este tiempo, usted conoce que hay muchos que hacen un llamado para venir y recibir ya sea un milagro de Dios o a la vez también plata de parte de Dios. Siembra esto, Dios te va a devolver el triple cosas similares. Tal como lo está en este proceso, en este tiempo, Jesucristo dando la vuelta, ¿no? Lo que dice el Señor es, realmente no te preocupes de las cosas del mundo. Hermanos, quizás esta palabra que yo digo en este mundo, en este tiempo suena medio acartonado, pasado de moda, o como que decir, pastor, pero es que tú no pasas lo que yo paso. El tema, hermanos, es que el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que usted tiene, si es que realmente conoce al Señor. Y si dice la palabra que el Señor tiene cuidado de nosotros, más allá que las aves del cielo o las bestias del campo, quien no trabajan, como dice ahí, ni tejen, pero que Dios las cuida a tal punto de dar su alimento diariamente para ellos, cuánto más no lo hará con nosotros y no solamente eso, sino que hay una exhortación del Señor Jesucristo al mencionarnos hombres de poca fe o personas de poca fe. Hermano, ¿cuánto su fe está presente en su vida? ¿Cuánto su fe es realmente un canal, una guía que le permite confiar en el Señor constantemente? Ahora, la fe no nace en las expresiones externas, ¿me entiende? Lo que el Señor nos muestra desde un principio del capítulo 6 es que la base de toda aquella relación está en la intimidad con el Señor. Yo no puedo pensar que Dios va a proveer, va a sustentar, va a guardar, si es que mi camino está apartado de Él. Es como dice la palabra, busca primeramente al Señor y lo demás te lo va a dar el Señor. Pero a veces nosotros empezamos por la añadidura diciendo, Señor, por si acaso te falta esto, voy a asegurarme con esto. Y este es un grave error, hermanos, porque estamos empezando por el final y no por donde debemos iniciar. Que el Señor sea dándonos sabiduría para saber que nuestro ojo es la lámpara del cuerpo y que todo lo que nuestro ojo dice, la manera en la que vemos, va a nacer del corazón, porque lo que tenemos en el corazón será una muestra de lo que podamos proyectarlo en nuestra vida personal. Que el Señor le sea bendiciendo grandemente y le dé sabiduría para caminar día a día, agradándole a Él y también siendo de edificación para quienes están a su alrededor. Bendiciones grandes. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!